¡Ustedes, señoras y señores, los que torturaron, los que escribieron los informes, los que redactaron las falsas acusaciones, los que sin ningún tipo de humanidad o vergüenza mintieron para legitimar este asqueroso entramado de corrupción e intereses políticos, todos ustedes algún día desearán no haber nacido! A la sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta, me mira a los ojos cuando paso, camina despacio junto a mí y me vigila. Después especialmente de lo de patria yo busco venganza, y lo tengo claro, o sea, hay gente de que la justicia para mí ha perdido sentido y yo ahí, con cierta gente o instituciones o conceptos sí que busco venganza. El suicidio de Patrick fue el momento más traumático de mi vida. Y yo esta frase que me la dijeron en todas las comisarías no la voy a olvidar jamás, porque mientras yo lo buscaba lo estaban torturando, y lo supe después. Bien, el sol se puede tapar con las manos, pero sigue estando allí. Es decir, los sistemas fallan. Lo que pasa es que no es admisible plantearse que el sistema falla porque entonces hay que cambiar el sistema. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!